Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy les voy a compartir en este video los tamaños de bonsai. ¿Listo? Bueno, como primero tenemos el Shito o Shet Kisubo, que es un bonsai muy pequeño, pues yo no tengo este árbol, pero les muestro la matera. Si es una matera, pues, también que debe ir cultivada de la misma manera. Yo tengo un compañero en Facebook que se llama Trevor. Así que ustedes me pueden buscar por Leonardo Avellaneda. Se llama Trevor y él es especialista en estos tamaños. ¿Listo? Por otro tenemos, este tamaño es de 0 a 5 centímetros. De 0 a 5 centímetros. ¿Listo? Tenemos el otro que es el Mame, que es de 5 a 15 centímetros. Se llama Mame. De 5 a 15 centímetros. Tenemos el Shohin, que es de 15 a 21 centímetros. Shohin. De 15 a 21 centímetros. Tenemos el Shuhin o Komono, que es el Shuhin o Komono. Yo ya tengo aquí un ejemplar. ¿Cómo se debe medir? ¿Cómo ustedes toman esta medida? Es de la base de la matera, o sea, esta parte hacia arriba. ¿Listo? Yo tengo estos dos Shuhin o Komono. Y después van el Shumono, que es de 40 a 80 centímetros. Este es un Shumono que yo tengo. Como ya saben, ya les dije la medida. Es de aquí de la base hacia aquí la última rama, o el lápiz del árbol. ¿Listo? Y por último tenemos el Omono, que ya es de 80 centímetros a 1 metro. Estos son los tamaños que sugieren los libros japoneses. Porque ya después de 1 metro, ya son plantas de jardín. ¿Listo? Entonces, espero les haya gustado este video. Recuerden darle like y suscribirse a mi canal. Que estén muy bien. Gracias.